Seguimos con más informaciones. Familiares de 28 pescadores dominicanos apresados en las islas británicas de Turcas y Caicos reclamaron al gobierno interceder para posibilitar la libertad de sus parientes. Juan Carlos Navarro tiene la información. Adelante, Juan Carlos. Por más de un mes y 15 días, la angustia y la desesperación se ha apoderado de los familiares de los pescadores dominicanos apresados por las autoridades de las islas Turcas y Caicos por alegada violación a sus aguas territoriales. La demanda es una entre los parientes de los detenidos de la vuelta de los 28 jóvenes. Yo quiero que me lo manden vivo a mi casa. Dice que yo lo voy a dejar y morir allá. Entonces yo no sé qué hacer. No ha sido fácil. El papá de él y yo no dormamos pensando en él, que está pasando mal. Me dice que casi no come porque le dan muy poca comida. Contaron que fruto de las pésimas condiciones en que se encuentra el grupo de pescadores, algunos ya comienzan a presentar problemas de salud. Mi esposo se llama Wilber Hill y él está viviendo una situación muy crítica porque primeramente se está enfermando. Tiene los riñones enfermos desde que está preso. Cuestionaron la postura mantenida por las autoridades dominicanas tras el apresamiento de los 28 pescadores el pasado 25 de julio. Agregaron que los tribunales de las islas británicas condenaron a cada uno al pago de una multa de 5 mil dólares como garantía de su libertad. Yo quiero a mi hijo conmigo, de vuelta conmigo, entonces no tengo recursos para tenerlo conmigo y nos piden demasiado, una cantidad de dinero demasiado grande que no la tengamos. No tenemos nada de que echar manos, somos gente pobre. Estos muchachos están pasando demasiada necesidad para allá y nosotros no tenemos ni siquiera que mandarle. Los familiares de los pescadores denunciaron que el capitán y el dueño del barco pesquero, apodado solo como Cuco, abandonaron a la suerte a este grupo de pescadores al enterarse de que habían sido detenidos por las autoridades insulares. Juan Carlos Navarro, NCDN.